Un año y medio preso, mi madre me fue a visitar Ninguno de mis amigos, cigarros me querían mandar Pero ahora que estoy preso, nadie se acuerda de mí Solo es mi madre ahora, la que viene a verme aquí Solo es mi madre ahora, la que viene a verme aquí Yo cuando andaba robando, la plata me sobraba en más Todos eran mis amigos y se enganchaban a tomar Pero ahora que estoy preso, nadie se acuerda de mí Solo es mi madre ahora, la que viene a verme aquí Solo es mi madre ahora, la que viene a verme aquí Recuerdo cuando decía, guachín no salgas a vagar Na 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 Pero ella no sabía, que yo salía a ganar Pero ahora que estoy preso, nadie se acuerda de mí Solo es mi madre ahora, la que viene a verme aquí Solo es mi madre ahora, la que viene a verme aquí Domingo hora de visitas, mi madre por ningún lugar Llega mi hermana llorando, diciendo mamita hoy no vendrá Se me cruzó por la mente, mi madre no me quiere más Eso es mentira, me dijo Eso es mentira, me dijo A punto de morir se está Eso es mentira, me dijo A punto de morir se está Pero al lunes siguiente, el guardia una carta me entregó No, 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 no Yo la leí con tristeza, y allí mi vida terminó Yo crucé una cuerda al techo Perdona mi madre, grité Y me subí a los barrotes, y allí colgado me quedé Y culpa mía está muerta, y allí colgado me quedé Música